Nadie pudo ver su auténtico rostro Nadie logró conocer su verdadera obsesión Siempre tuvo cuesta una última máscara Que mantuviera la duda hasta el momento final Nunca derramo una sola ánima Jamás dejó traducir la más mínima emoción Era el guardián del último enemigo Nadie supo quién había bajo ese disfraz Bajo ese disfraz Disfraz Bajo ese disfraz Disfraz De máscara Enigmas, enigmas, de máscaras y enigmas 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 Un extraño vacío en el lugar de los ojos Sin luz, sin brillo, sin vida, sin ninguna expresión Unos labios de mármol, unas manos y... Su cuerpo gris parecía apenas real, apenas real Real Apenas real Real Se esfumó una noche, se perdió en el silencio Alguien llegó a decir que todo fue una ilusión Pero no pudo explicar por qué cada aniversal Ante la luna las luces dibujan un antifaz Dibujan un antifaz Antifaz Dibujan un antifaz Antifaz Enigmas De máscaras Antifaz 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 Antifaz